Antes que nada, sí, buenas tardes. Lo que tuvimos a full en el fin de semana, con Torazo. ¿Con Torazo? Sí, sí, sí. Levantamos las ventas con el gordo. Torazo se está instalando bien en los distintos comercios, almacenes, kioscos. ¿Cuál es el gusto que más sale? La que está saliendo más es tener la de lima-limón, cola también, y naranja. Se está vendiendo bien. En general todas, te voy a decir, la primera que está saliendo es la de cola, porque va con el toro, y después pomelo también, para la Torazo-melo. Y después la de lima, también lima-limón, y bueno, está también la de... ¿Cómo se llama? La de... Limonada. Limonada, sí. Granadina. Va como piña, granadina también, Torazo. Acuérdense que está siendo distribuida por Chamarrita, distribuidora Chamarrita. Estuvieron vendiéndole a turistas en las termas también, ¿no? Sí, estuvimos haciendo el deguste, degustando con los turistas, invitando a Torazo. Yo vi fotos así de ustedes dos vendiendo a Torazo en las termas. ¿Quiénes eran las chicas esas que estaban de promotoras ahí con ustedes? Bueno, una era la hija de la Nancy. Ah, ya tiene hija. La Nancy y la hija. Ahora ya tiene hija de ser, edad de ser promotora, la hija de la Nancy. La Nancy está más baqueteada, ya va a ponerle cosas, mandó la hija. Claro, aparte es un personaje que nació hace 15 años, debe tener hija. Por eso, tío. Y la otra era la hija del chilo, Leguiza. Así que fueron a Gurisa, yo le dije, más bueno, le conseguí, para que entre en gratis a Néstor en bloque, y una consumición para cada una. Eso arreglé con más y ticera y ya estaba. Estaban re contentas las gurisas. Y el uniforme eso de Torazo, porque parecía que eran unas botecitas de Torazo. Ah, sí, sí. Esa la copiamos, mandamos a hacer con los amigos de Celegráfica, nos hicieron eso. Ah, le hicieron los trajes, bien. Sí, hicieron los trajes de la tienda Torazo. Y tuvimos problemas nada más que se armó cuando las gurisas se iban. ¿Por qué? Porque ellas querían ir así a Néstor en bloque. Ah, querían ir a Néstor en bloque con el traje. Sí, sí, así. Y el gordo le quería sacar la ropa porque dijo, eh, pues ustedes, quien sabe dónde es puta, van a amanecer mañana, van a perder los vestidos. Se nos va a cagar la promoción. Y yo le dije, no, gordo, pero nos van a hacer publicidad. Van a hacer publicidad, claro. Y dijo el gordo, sí, pero después de estas locas van a dar de puta, van a terminar, hijo. Qué poca confianza a la chica, por favor. Así que fuimos nosotros también a Néstor en bloque. ¿Néstor en qué? Néstor en bloque. En bloque, ajá. En bloque. Fueron ustedes con Néstor en bloque, ajá. Ah, vale. Con el gordo. Ah, vale. ¿Y? Ah, espectacular. Será que estuvo bueno. Sí. ¿Eran ustedes dos los que saludaban ahí en el video que pasaron en Crónica? Estuvimos en varios videos, tío. Me pareció que eran ustedes. Ah, en varios videos. Sí, tuvimos varios videos que salen después de que salieron por Buenos Aires, tío. Ajá, sí, sí, sí. Los canales de Buenos Aires. Sí. Salimos en Buenos Aires, decía el gordo. Mirá, loco, mirá. Salimos en Buenos Aires. Y hablaron, se, 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 pudieron hablar con, pudieron hablar con, con Néstor. ¿No? De Néstor en bloque, pudieron, este. Se sacaron alguna foto. Alguna foto, claro. Sí, nos sacamos, nos sacamos fotos. Estuvimos hablando con él y dijo que, que así como hizo el polaco, va a venir de vuelta. Dijo. Dijo, ¿dónde? Nunca. De rapto. Dijo, no, no conocía este paraíso, mijo. Bueno, no sé si vas a poder volver de vuelta, si, si se concretan las medidas que dicen que va a tomar el gobierno. Acá no lo vamos a pelar, güey. ¿Cómo que no lo? No, si un DNU tiene que hacerle caso. Acá, Pedrito no los pela, boludo. Se la fume, boludo. Acá no van a venir a GD, boludo. Acá mandamos nosotros, hijo Pedro. Ha, 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 ha.